Una fantástica charla o reunión con muchos alumnos de 28 establecimientos educativos acá de la provincia. ¿En qué consistió? Más o menos acercarles un poco de lo que es la técnica legislativa cuando uno redacta un proyecto de ordenanza, de ley, ya sea municipal, provincial o nacional. Básicamente, muy en general, lo mínimo que tiene que estar incorporado cuando uno piensa una idea y que esa idea después se tiene que trasladar a un proyecto, vuelvo a repetir, legislativo para que después, en caso de aprobarse, le cambie la vida a la comunidad local. Técnicas legislativas es un concepto, como bien dice la palabra, muy técnico. Hoy remarcamos sobre todo las cuestiones principales, porque hay cuestiones muy técnicas, específicas, como unas comillas, unas comas, dónde va mayúsculas, dónde va paréntesis, en qué tiempo verbal se debe escribir un proyecto de decreto, de ordenanza. Lo más importante es que cuando se piensa una idea, es el nacimiento de esa idea, porque todos estos alumnos van a participar, bueno, ya se sabe, hasta el 11 de mayo tienen que presentar proyectos y después de esas 28 escuelas se van a elegir 15, porque 15 son los concejales actuales. Entonces cada uno de ellos va a trabajar como si fuera un concejal y va a trabajar su propio proyecto. Y después ese proyecto va a tener un tratamiento legislativo. Yo trabajé toda la clase con esto, con la Constitución en la mano, lo hago siempre, porque ¿qué dije? La Constitución, ¿qué representan? No es algo, un libro, se entiende, ¿no? Uno piensa la Constitución, que está ya bien lejos, que tengo que leer 20 horas para entender la Constitución, miren lo que es, librito. Derechos y obligaciones. Entonces, en la medida que todos entendamos que tenemos derechos y también obligaciones como ciudadanos, creo que vamos a crecer como sociedad Paraná, Entre Ríos y toda la República Argentina.